Cristian Butarelli, presidente de la sede del barrio Centro Norte ¿Cómo están con las actividades? ¿Han sumado? ¿Tienen pensado realizar algunas actividades con relación al mes de los niños? Bueno, contame Cristian Buenos días a vos y a toda tu audiencia Bueno, hoy estamos teniendo más actividades del área mujer Que tenemos los días miércoles y viernes, lunes y miércoles Tenemos lo que es tapicería, con la capacitadora Norma Ávila Tenemos peluquería, que son los lunes y miércoles de 14.30 a 16.30 Tenemos manualidades Y después tenemos una nueva capacitación Que es una señora que se llama Irma Que nos va a dar lo que es ropa para animalitos Y ropa en blanco Ajá, bien Sumando actividades, todas son dependientes de la Secretaría de la Mujer y la Diversidad Claro, de la Secretaría Quiero agradecer a la Secretaría Carolina Larcón Nos ha dado telar Que es una actividad que, ya que el Centro Norte es un barrio que tiene mucha gente grande Ha sido de mucha aceptación Bien Y nosotros coordinamos con Cultura Para el día 15 de agosto En el Gimnasio Municipal Junto a los barrios de Cooperativa Buca Quimei, Daniel Sain, Centro Sur y Centro Norte Hacer el Día del Niño Bien, o sea, el Gimnasio Municipal absorbe todos estos barrios para el festejo del Día del Niño Que se festejan este domingo, ¿no? Claro, este domingo 15 de agosto se va a festejar en el Gimnasio Municipal A partir de las 15 hasta las 17 Donde va a haber juegos, va a haber sorpresas Va a haber muchas actividades para los niños de cada barrio Por otro lado, Cristian, bueno, la sede, retomando actividades Vemos que se ha mejorado muchísimo con lo que es pintura, mantenimiento la sede, ¿no? Sí, gracias a Dios, inclusive hemos tenido el apoyo del municipio Ya hemos incorporado una cocina nueva, dos calefactores Y lo que es pintura y todo, gracias a la municipalidad Hemos tenido toda esa aceptación y toda esa ayuda Para que la gente del barrio esté más cómoda y más calentita Nos ha tocado unos días fríos Entonces por eso nos hemos solicitado más calefactores